Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López. Dentro de la transformación digital, de la que habrás oído hablar ya millones de veces y en millones de artículos, una de las grandes mejoras ha venido de la mano de la computación en la nube, o el Cloud Computing. Es decir, la descentralización y dispersión a nivel geográfico, dentro de lo que es Internet, de unos y otros servicios especializados. Cuando utilizas tu correo, como el de Gmail, el entorno Office 365, Dropbox, WhatsApp y demás servicios, efectivamente estás en un entorno Cloud Computing, estás haciendo uso de él. De esto ya hablé de lo que es el Cloud, en este vídeo que te voy dejando aquí arriba, para que aprendas las diferencias entre la Cloud pública, privada e híbrida. Y en este otro hablo de los modelos de servicios en el Cloud, el cual espero que te resulte útil, ya que expongo conceptos de manera muy sencilla, haciendo uso de semejanzas para una mejor comprensión. Bueno, pues el concepto de Edge Computing, aunque te pueda parecer a priori, que es algo abstracto, o que tú no vas a utilizarlo jamás, o que es solo para las empresas, en este caso te diría que estás muy equivocado. Todo el mundo, tanto a nivel profesional como a nivel personal, cada vez más dispone de entornos Edge Computing a su alrededor. Casi diría que disponemos más elementos a nivel personal, que hacen uso del Edge Computing, que a nivel profesional. Pero bueno, no me quiero pillar los dedos. Ejemplos de esto, te los digo ya. Los asistentes virtuales inteligentes como Alexa, Google Home, Amazon Echo, los vehículos autónomos como los Tesla, los espejos inteligentes, los termostatos inteligentes, las cerraduras inteligentes, muchos entornos IoT, etc. Acá ahora tienes más curiosidad sobre el tema y ver cómo te afecta. Por cierto, estos vídeos también podrás verlos en la revista ByteDi y en su newsletter diaria. Así que no te la pierdas porque hay artículos muy interesantes en ella. Abajo, en la descripción, te pongo el enlace. Ahora sí, al lío. Antes de darte mi definición, ¿por qué está adquiriendo este enfoque cada vez más relevancia? Muy sencillo, porque cada vez existen más dispositivos IoT, como los smartwatches, por ejemplo, asistentes virtuales, vehículos de conducción autónoma, como ya he comentado, en Tesla, y demás sistemas locales cerca nuestro que nos hacen el día a día más fácil, ágil y productivo. Ahora sí, ¿qué es el Edge Computing? Bueno, pues el concepto hace referencia a cuando la topología de computación o procesamiento, esta palabra es muy importante, hablo de cuando el procesamiento se realiza cerca o donde está la misma fuente de datos, los dispositivos que están generando estos datos. Ahí aparece el concepto de Edge Computing, tan sencillo como eso. Es decir, cuando está desplegado este enfoque, el procesamiento de los datos que se recogen o recolectan de unos y otros dispositivos, ya no se envían desde diferentes puntos geográficos a un data center o centro de procesamiento de datos que una empresa tenga en su sede central. No, el procesamiento con el Edge Computing, con este enfoque, se produce cerquísima del dispositivo o dentro del mismo dispositivo que está recogiendo los datos. Si le llamo computación periférica, puede ser más entendible, pero es menos cool para los tiempos que corren. Vamos a ver, cuando hablo de la fuente de los datos o los dispositivos que generan estos datos, me refiero a, por ejemplo, sensores de iluminación, presencia, robo, que una empresa puede tener desplegados en sus tiendas. Es decir, si un detector de presencia detecta movimiento, genera una alarma, por ejemplo. Bueno, pues esa alarma, al detectar movimiento, es un dato. Otro tipo de fuentes de datos son los asistentes virtuales, como Alexa, Google, Home, etc. Cuando les dices o trasladas una orden o instrucción, estás transmitiéndole datos. Sensores que puede haber en las papeleras o en contenedores de basura que hay en las ciudades, en las Smart Cities, para indicar si está lleno o no, para que no acuda el camión de la basura a vaciarlo innecesariamente. También en la industria, por ejemplo, los sensores y otros dispositivos generan datos de todo lo que ocurre en los sistemas y demás máquinas del proceso de producción. En la industria de energías renovables, también, como en las plantas fotovoltaicas, en entornos de extracción de petróleo y gas, etc. Y eso, por nombrarte solo unos pocos. Aquí viene el ejemplo para que lo entiendas bien. Imagina que trabajas en una empresa o entidad meteorológica y quieres medir la temperatura media de todas las ciudades de España o del país en el que vivas. Y de esas mediciones o datos obtenidos, necesitas poder tratarlos y procesarlos para obtener previsiones, gráficos y estadísticas en el momento. Es decir, que esos datos o información necesitan estar disponibles cuanto antes, por situaciones críticas que puedan aparecer o mantener a la gente informada en todo momento, al minuto, para saber qué ropa ponerse, para salir a la calle, etc. Si pongo, por ejemplo, 100 termómetros o medidores de temperatura ambiente en cada ciudad y reviso o lo programo para que automáticamente se emita un valor de temperatura cada segundo, podrás imaginar la cantidad de lecturas y datos que recibirá el servidor central, que está en la capital de tu país, que procesa esos valores en tiempo real. Al igual que he puesto como ejemplo medidores de temperatura, podría hablar de otro tipo de sensores, dispositivos, IoT, etc. Pues, siguiendo con el ejemplo, en esta situación, en la que el servidor central digamos que está en un centro de procesamiento de datos situado en la capital de tu país, ahí céntrico, recibiría una inmensa cantidad de información por segundo, 100 medidores de temperatura en cada ciudad y con una frecuencia de lectura y absorción de esos datos de un segundo, pues tú verás, calcúlalo. ¿Qué problemas nos encontramos? Por lo tanto, ante esta situación del ejemplo, por una parte, el gran volumen de datos que se generan en cada ciudad, que tienen que enviarse y llegar a los servidores centrales en la capital lo antes posible. Esto hará que los servidores centrales puedan estar sobresaturados, se sobresaturarán seguro. Tendrán que hacer frente a una carga de procesamiento enorme para mostrar resultados en tiempo real a los usuarios finales, a nosotros. Otra problemática, la latencia. No todas las redes existentes en todos los emplazamientos y ciudades son de fibra, ni todas las rutas que recorren esos datos son las más óptimas. Es decir, que los datos de temperatura procedentes de unas y otras ciudades pueden retrasarse o perderse o no llegar jamás. Otra problemática en base a los puntos anteriores es que no se pudieran tomar las decisiones ni de manera correcta ni con agilidad y tampoco se podría informar correctamente, por lo tanto, a la población. Esto por enumerar algunas problemáticas. Bueno, pues el enfoque del Edge Computing lo que hace es mejorar ese escenario o arquitectura llena de obstáculos y deficiencias, algunas de ellas incontrolables, como las que te he mencionado hace un momento. ¿Cómo hace este enfoque el Edge Computing para resolver esta problemática? Fácil, fácil. Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, pero básicamente lo que hace este enfoque es llevar a cada una de las ciudades o a cada uno de los elementos de medición de temperatura la función de procesamiento. Sea a través de una simple computadora, un servidor o cierta electrónica integrada en el dispositivo que está recogiendo y obteniendo esos datos. Es decir, y como ya te adelanté antes, llevamos el procesamiento cerca de la fuente, fuentes o al mismo dispositivo donde se producen o donde nacen esos datos. Con los asistentes inteligentes ocurre lo mismo. Ahora que están tan de moda, lo que tú le pides a un altavoz, a tu altavoz inteligente, realmente son datos. Lo que tú le transmites, que tiene que procesar y obtener un resultado. Y esos datos, el asistente podría decidir enviarlos todos al datacenter del fabricante. Y luego devolverte el resultado tras procesar lo que has pedido. Pero si en vez de eso, el procesamiento de lo que le pides al altavoz se realiza en el mismo altavoz, estás ante un entorno Edge Computing. Así de fácil. ¿Qué logramos con esto? Lo primero, ayuda a agilizar el flujo de tráfico de datos. Si el procesamiento se produce en el propio dispositivo o cerca de él, no hace falta enviarlos al datacenter central para su procesamiento y devolución. Segundo, al procesarse los datos en el propio dispositivo o cerca de él, se obtiene casi instantáneamente el resultado para ser tratado o tomar decisiones sin demora. Esto es muy crítico en ciertos entornos. También logramos como beneficio hacer uso de las mejoras en cuanto a inteligencia artificial que están implementando en estos dispositivos cada vez más los fabricantes. Ahora bien, advertencia. Muchas empresas están implementando este tipo de transformación. Y algo que no se debe perder de vista ni por ti ni por las empresas es la seguridad. Porque al disponer de una topología de sistemas deslocalizados, tienes que estar muy pendientes de qué medidas aplicas en unos y otros entornos. Ya que al disponer de sistemas dispersos geográficamente y no centralizados, donde tienes un mejor control, por así decirlo, de tus sistemas, todos en un mismo datacenter, en este caso tienes que aplicar las medidas de seguridad oportunas y no viarlas, no pasarlas por alto. Ah bueno, y no olvidemos que la tecnología 5G es un plus, un catalizador para el edge computing, ya que le dotará y permitirá a estos sistemas acelerar la computación en tiempo real, como el procesamiento de vídeo, vehículos de conducción autónoma, como los Tesla, etc. Vamos encaminados o estamos ya en un mundo cada vez más hiperconectado. Vamos mejorando todas las tecnologías y los procesos y no podemos ignorarlo ni pasarlo por alto. Hay que adentrarse y conocer todos estos conceptos. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto de este enfoque, arquitectura o cómo ves el futuro? ¿Alguna duda o algo que te inquiete sobre lo que he comentado? Pónmelo aquí en comentarios. Como ves, es un concepto sencillo y que sí, sí se emplea en nuestra vida diaria y no solo en el ámbito profesional o empresarial. Dicho eso, suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de todas las tecnologías existentes y emergentes. Y si te ha gustado el contenido, me haría mucha ilusión si me das un like. Dicho eso, hasta el próximo vídeo. Chau.